¿Qué es la acercamiento de los representantes de AVEC? ¿Qué todos deseamos para seguir avanzando frente a la construcción y el mejoramiento continuo de los programas de ingeniería? En este sentido, próximamente estaremos radicando el Readness Review de tres programas de ingeniería en sus niveles tecnológico y profesional. Ingeniería industrial, ingeniería telemática e ingeniería mecatrónica. Pronto podremos dar las buenas noticias que la institución universitaria Barranquilla tendrá acreditados sus programas de ingeniería en alta calidad a nivel internacional con AVEC. Nos consolidamos como comunidad académica para construir juntos el camino de la acreditación internacional de nuestros programas. Sí, de hecho, hoy hemos pasado un día completo hablando de, bueno, no de acreditación, pero un elemento clave, la mejora continua con el fin de la calidad de educación. Con eso hemos enseñado que la clave de eso es una mejora continua, algo que garantiza una calidad que ayude a los estudiantes no solamente en su trabajo aquí, pero movilidad internacional, tanto por estudiantes ingresados y para profesores. Y con eso, con ese proceso que hemos hablado hoy de mejora continua, ese le da la oportunidad de estar en posición muy bien para acreditación internacional. Y hablando de eso, hemos hablado de la diferencia, porque la educación calidad es el objetivo que todos queremos. La mejora continua es la manera de obtener eso, y la acreditación es nada más que una afirmación externa de lo que está haciendo internamente ya. Entonces, con eso hemos pasado todo el día enfocado en ese elemento importante, mejora continua.